Hola amigas y amigos que les gusta sobre todo el deporte ráfaga, el baloncesto. Tiene un partido muy importante de básquetbol donde estará por primera vez la selección de básquetbol nacional, jugando en el domo de la feria, el próximo 23 de noviembre a las 8 de la noche. Ahí estará nuestra selección jugando contra Cuba. Será un juego clasificatorio rumbo al Mundial de China. Por eso es importante que vayan y acudan en familia. Promover este deporte que es de todos, un deporte en el cual nos permite disfrutarlo, gozarlo, y que hoy lo tenemos de primer nivel, de primer mundo. Por ello, yo agradezco la oportunidad, el apoyo, el respaldo que ha brindado, sobre todo, el Club de Abejas. Para nosotros es fundamental reconocerlo así. Reconocer que traiga este tipo de eventos, que lo hagamos de manera conjunta, el Estado, TV4, que promocionemos con el municipio de León, este tipo de actividades. Aprovechenlo. Es una gran oportunidad de ver a nuestra selección mexicana de básquetbol, y donde uno de ellos es integrante de la Abejas. Estamos hablando de Edgar Garibay, que juega precisamente con nuestro equipo aquí en la Ciudad de León. Por ello, los felicito por este gran evento, por esta gran oportunidad. Los esperamos. Tendrá un costo de 10 pesos. Lo que queremos es que participen. Lo que queremos es que van a echarle porras a nuestra selección mexicana, y sobre todo fomentar, fomentar el básquetbol en nuestro Estado, en nuestro país. Enhorabuena y felicidades por este gran evento. ¡Suscríbete al canal!